Con respecto al rescate que se intentó del obrero en esta obra en la avenida Bancay, una zona tan concurrida, saber más allá de lo que ya sucedió, ¿qué se va a planificar a futuro? Porque se entiende que habría que identificar alguna responsabilidad sobre esto. No, sin duda. Esto es algo que no puede quedar impune, y se ha iniciado ya un proceso investigatorio en ese sentido. Partimos de la premisa de que se trataba de una construcción clandestina, y lo clandestino, como he dicho, en más de una oportunidad, es aquello que se hace ocultando la verdad para burlar los mecanismos legales. Ahí debió haber existido una solicitud para una licencia de obra, cosa que no existió, y se hacía pues esta construcción de vida. Y es tan indebido lo que sucedió ahí, que cuando sucedió el hecho, los propios obreros que estaban en la zona abandonaron el lugar y no dieron cuenta de esta situación, de que había una persona que se había quedado atrapada. Quizá, si hubiesen dado esa información, los bomberos podrían haber tenido un rescate, digamos, de una persona con vida. No sabemos si esto pudo haber sido así, pero de todas maneras, es lo que debió haberse hecho. Debió haberse expresado que había una persona para que el rescate continuase. Acordémonos que el día sábado, hacia, digamos, algunas horas de la tarde, los bomberos dieron por cerrado el tema y se suponía que no había una persona atrapada. Esto se reabre el día lunes, a raíz de que los familiares dicen que el esposo no había llegado, o el padre no había llegado a casa, y es así que comienza la búsqueda, y lamentablemente se concluyó en una situación negativa, ¿no?, con la muerte de una persona. Pero sin duda que tienen que hacerse todas las investigaciones del caso, y lo he dicho, hacia afuera y hacia adentro, porque hacia adentro de la municipalidad también hay que mirar si hubo la diligencia debida o no se tuvo la diligencia debida. Siempre que sucede un hecho de esta naturaleza, nosotros estamos presentes, dando la cara y además haciendo las evaluaciones del caso.